La bomba, güey. ¡Fa! Echa el celulex. ¿Ahora se siente mal a la desgacha de la levantada? ¿Se me la prepara? La costada de la comunidad. No, se levantó. Aquí ya la primera vez que se levantó. Uy, hasta este lado se levantó. ¿A ver? Se levantó bien, güey. Sí, también. Pero yo lo que se dijo es cuando se resbaló, güey. Sí, ya vi la puerta y ya... Ah, la otra es que se fue aquí, sí. Si le hubieran intentado más, le hubieran intentado... ¡Fuera! 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 ¡Gracias! ¿Qué dice Carlos? Ahora resulta que ocupan por reas de Carlos ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A bien, a bien, a bien, a bien, a bien, Enrique! ¿Presiste? Sí ¡Vale, ahí cobenos, ahí cobenos! ¡Están quedando muchísimo aquí, aquí cobenos! ¡Así como va! ¡Así como va! ¡Cobrelo! ¡Cobrelo! ¡Volante! ¡Volante para acá a ver! ¡Vale, dale, dale! Hablel ¡Volante para que sigamos! ¡Volante para como lo que sea! ¡Volante para que sigamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A huevo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Sí ¡Alright! ¡Pongan, salte ahí, no le voy a botar la llanta! ¡Agua, hasta la llanta! ¡Van a botarlo tanto para que quede la presión de llanta! ¡Es ok, es ok! ¡Para, part of the adventure! ¡Ja, ja, ja! ¡Está, está! ¡Ya saltó! ¡No, pero ahorita moviéndose! ¡Se van a salir! ¡No, para atrás! ¡Dale, para atrás! ¿Vas a tomar de ahí abajo? ¿Vas a tomar de ahí abajo? ¡Apacio! ¡Frente, frente, frente! ¡Gracias! ¡Ok! ¡Dale, que! ¡Banale! ¡Frente, frente! ¡Banale, que! ¡Frente, frente! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!